Hola, mi nombre es Isaac Zamora y yo pedí a mi esposa que le sacaran los papeles y yo hice todo el proceso con Eduardo Soto y aunque el proceso fue un poco largo, siento que fue más corto de lo que comparado con otra gente. Fue súper fácil, nomás le decimos los papeles que nos pidieron y en sí en sí nomás era esperar, dar los papeles y esperar a que les ponga el gobierno, el USCIS y yo me sentí bien cómodo con ellos, confiado y los resultados hablan por sí mismo porque hoy sacamos el green card por mis padres. Y ella está feliz de que por fin tiene su green card y no vemos cómo pudo pasar con otra oficina de abogado. De los dos les pedimos, les damos muchas gracias a todos los que traen en la oficina de Eduardo Soto, porque ahorita lo que pagamos en sí es muy poco por lo que nos dieron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!